Desde hace tres años aproximadamente, fuerzas federales fueron informadas de que el cártel Jalisco Nueva Generación había adquirido varias ametralladoras XM134 Minigun para equipar vehículos con blindaje de alta tecnología. Los informes de las áreas de inteligencia infieren que esa artillería refuerza los anillos de seguridad que cuidan al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho. Desde entonces, los vehículos artillados con esa arma de guerra no habían sido vistos en las ofensivas de esa organización criminal hasta hace unas semanas, cuando el cártel volvió a atacar a personal militar, pero además de los fusiles de asalto y explosivos, lo hizo con un equipo artillado. Se trató de una ametralladora de combate XM134 Minigun montada en un camión blindado, la más avanzada tecnología. Una fuente federal de seguridad consultada indicó que este tipo de ametralladoras disparan hasta 3.000 proyectiles por minuto.